¡Tra-ra-ra-dance! ¡Tra-ra-ra-ra-ra! Estás tú también, que se llama Colectivamente, somos, como su nombre lo dice, un colectivo que andamos ahí ideando proyectos y cosas. Uno de estos proyectos, que es el que ahorita nos hace platicar de él, es el Observatorio del Rock Mexicano. Es un proyecto que, como su nombre lo dice, pretende estar estudiando, observando, analizando, promoviendo incluso al rock mexicano. Y estamos, por un lado, con la intención de darlo a conocer públicamente, porque hemos trabajado mucho, digamos, hacia adentro, pero no lo hemos presentado en sociedad. Y, por otro lado, tenemos ya unas actividades muy concretas que queremos empezar a promover. El año que viene queremos estar haciendo una serie de sesiones de escucha, con diferentes personajes, como Ter Estrada, Guillermo Briseño, Pelico, en fin, este grupo multidisciplinario está conformado por periodistas, músicos, gestores culturales, como tú comprenderás, este, en fin, este, programadores de radio, y todos con este fin común de promover y estudiar al rock mexicano. Eso, eso es interesante, bien, fíjate, porque el rock mexicano se ha gestado, se ha ido produciendo, pero hay poca documentación, hay poco análisis, hay poco estudio, y pues ya ha llegado a los museos, el rock, ya ha llegado a las universidades, ¿por qué es importante este análisis, esta intelectualidad, si queremos nombrarlo de alguna forma, señor González? ¿Por qué es importante tener un observatorio? ¿Por qué es importante el rock en sí para una sociedad? Pues, bueno, si lo vemos en términos generales, el rock es un género que ha tenido un impacto mundial tremendo, ¿no? Es un género que suele asociarse también a movimientos sociales, a posiciones políticas, a posturas de tipo que se pueden estudiar sociológicamente, ¿no? En el caso mexicano, pues el rock mexicano tiene una historia muy particular, muy única, nuestra historia no se parece a la historia del rock en ninguna otra parte, y parte de esa historia nos hace ver que hubo una etapa, pues casi de oscurantismo rockero, porque hubo una época en que se proscribió por parte del Estado y de los medios masivos de comunicación al rock, que estuvimos como 15 años en donde el rock sobrevivió en el subterráneo total, ahora sí que subterráneos, y entonces esto de alguna forma vino a provocar pues una falta de información, de documentación al respecto, y cuando ya en tiempos más recientes, con iniciativas como mis libros, ¿no? Los 60 años de rock mexicano, pero los de muchas otras personas, hablaba hace un rato de Ter Estrada, que tiene su libro Sirenas al Ataque, ha habido este interés de documentar y de contar esta historia, y nos damos cuenta de que pues la unión hace la fuerza también, ¿no? Por otro lado, de ahí la necesidad de que varias personas con intereses comunes nos encontráramos, ¿no?, en colectivamente y empecemos a promover esta idea de un estudio más profundo de esta historia del rock, que es una parte de la historia del país mismo, ¿no? Porque esta prohibición que hubo al rock se dio en un contexto, en unas circunstancias que son muy nuestras, entonces entender por qué sucedió así es también entender a nuestro país de alguna forma. Yo creo que, uff, que deja, con que es muy necesario, ¿no?, creo que mucho esta revisión o este referente tanto histórico del presente al pasado y, bueno, hacer unas posibles proyecciones, ¿no? Y en eso quisiera saber, en este mismo juego, ¿no?, ¿cuál crees que es el contraste del rock mexicano en sus inicios? ¿En lo que está viniendo y en las proyecciones, así como lo están manejando ahorita en el observatorio? Ya, no sé si tú también te quieres sumar a la respuesta. Sí, bueno, Hugo tiene que decir, por supuesto. Por ejemplo, a mí me parece muy interesante, porque es algo en lo que ha ahondado Hugo, es el rock hecho en lenguas originarias, que es quizás de las manifestaciones del rock contemporáneo más interesantes por la profundidad que esto implica, ¿no? Ella es un rock que surge de un montón de cosas previas, ¿no?, que son parte de motivos de estudio. Pero a ver, cuenta algo, Hugo, también tú. Pues bueno, sí, yo creo que hemos hablado, cuando hablamos de rock mexicano, no podemos hablar de una identidad del mismo rock sin contemplar a los pueblos originarios, a los pueblos que componen este país. Y yo creo que en general sí hace falta una reflexión, un análisis profundo de lo que significa ser mexicano. Y entonces, en este análisis de reflexionar qué es el rock mexicano, pues no podemos dejar fuera a los pueblos originarios. Y creo que los dejamos fuera mucho tiempo, mucho tiempo. Y otra cosa, a veces pongo también el dedo en este grupo, pues el rock que se genera en provincia, ¿no? El rock creo que siempre se ha analizado desde el centro, desde la gran ciudad de México, que es importantísima, es un gran fenómeno social en todo el mundo. Pero el rock mexicano también lo compone, el rock que se genera en otras regiones, en otros puntos de este mismo México, que nos hace bien diversos. Y entonces se vuelve muy rico este estudio. Claro, definitivamente sí. Tenemos este problema del centralismo que está entre nosotros mismos como parte de toda una cultura nacional, ¿no? Pasa en todo. Pero sí es cierto. Y para los que nos hemos puesto ahí a rascarle, nos damos cuenta que el papel de diferentes ciudades del país ha sido fundamental en la historia del rock. O sea, el rock no se puede contar sin Tijuana, sin Guadalajara, sin Monterrey, sin Puebla, sin muchos otros lugares que han tenido también sus momentos protagónicos y sus momentos importantes. Y como bien dices, México es diverso y tampoco podemos hablar de un solo rock mexicano. O sea, hay muchos rocks mexicanos, de los cuales es justamente donde queremos nosotros poner el dedo en la llaga y empezar a hacerlo más visible, ¿no? De estas sesiones de escucha, pues que estamos en proceso de calendarización, pues Hugo seguramente hablará de este tema, ¿no? Del rock en lenguas originarias. Y sí, me consta que él ha hecho también la labor de que no nos quedemos solo en la Ciudad de México. Por lo mismo, estas sesiones de escucha, pues también veremos de que se hagan allá en Puebla y en otros lugares. Por lo pronto hay dos miembros del grupo que viven allá, que es Hugo y el mismo Briseño, que está viviendo allá en Puebla. Entonces, eso facilita que hagamos algo por allá, ¿no? Exacto. Así que, señor González, nos queda decirle al público que se están estrenando las redes sociales del Observatorio del Rock Mexicano. Entonces, eso. Eso es bien importante porque ahorita va a ser nuestro único medio para estar avisando cuándo se van a estar dando estas sesiones de escucha. Y aunque teníamos ahí las redes como en stand-by, ahorita sí decidimos activarlas. Por lo mismo, si pueden acercarse, seguirnos, ponernos likes. Estamos en Facebook como Observatorio del Rock Mexicano. En Twitter estamos como OV Rock Mexicano, OV Rock Mexicano, todo junto. Y en Instagram estamos como Observatorio-Rock, perdón, Observatorio-Del-Rock-Mexicano. Al final de cuentas, si ponen Observatorio del Rock Mexicano, es probable que les aparezcamos ahí en los buscadores. Eso, de eso se trata. Aparecer por todos lados, empezar a seguir el Observatorio del Rock Mexicano, a proponer también que vayamos a platicar y a reflexionar y generar documentación. Generar documentación. Sí. Por supuesto. Que esa es parte de los otros proyectos del Observatorio. Sigue en pie la idea de hacer una base de datos del Rock Mexicano. Y bueno, son trabajos bastante arduos, bastante gigantescos que nos van a llevar un buen rato en darles forma. pero obviamente cualquier aportación que nos pueda servir para seguir enriqueciendo este acervo que queremos hacer de lo que ha sido el Rock Mexicano. Sí, definitivamente pues ya sabe usted señor, señora, señores, joven, infante que nos escucha que si le gusta el Rock Mexicano pues no le cuesta nada ir a su red favorial, red social favorita y darle un like, un follow a este proyecto que está emergiendo como siempre decimos apoyarnos entre todos en las cuestiones de tanto producciones pues físicas, producciones intelectuales, estas cuestiones que se hacen de forma local en forma conjunta de forma colectiva pues hay que apoyarlo entonces ahí usted también puede enterarse de todo lo que van a estar haciendo estos locochones porque no, ya me imagino cómo va a estar bueno, bueno y pues vamos a estar muy atentos a lo que van a hacer más adelante porque pues uno nunca sabe uno nunca sabe porque Rock como tú dices son muchos méxicos son muchos discursos hay muchas cosas que podría entrar y si usted también tiene la curiosidad pues mándale mensaje y a ver porque se abren claro que sí no, porque se abren mucho yo aquí invitando a banda del proyecto no, no es cierto obviamente el rock también son muchas generaciones y el rock se sigue haciendo el rock es algo vivo entonces las bandas nuevas las bandas emergentes son parte de todo esto también eso pues queda reiterar las redes del observatorio del rock mexicano te agradecemos muchísimo este anuncio señor González es exclusiva además exclusiva sí, no le he avisado en ninguna parte porque llevamos una escasa una semana que pusimos empezamos a activar las redes hemos estado subiendo ahí alguna información muy básica en enero vamos a tener una rueda de prensa eso es bien importante el 17 de enero y si no cambian las cosas de aquí al 17 ahí estaremos avisando que es el observatorio y invitando a que nos estén pendientes de los eventos que vamos a estar organizando perfecto la rueda de prensa ya daremos a conocer en la ciudad de México ya decimos ya decimos lo que pasa es que me están están por confirmarme el lugar y se han colgado un poquito pero pero es es muy probable lo voy a poner como una posibilidad para que lo tomen así que sea en el circo volador el 17 a las 11 y media de la mañana para si si hay medios que nos están escuchando están cordialmente invitados por supuesto a ver el Adolfo quiere decir algo el Adolfo quiere decir algo ah que ya está apuntado Radio Común por supuesto para estar ahí cubriendo el evento claro que sí que va a haber after después de la conferencia hay que decir que hay hay gente muy cercana a nosotros de estos tiempos recientes Radio Común es un uno de ellos por supuesto tú y tus programas este tenemos aliados aliados muy importantes por todas partes eso de eso se trata pues muchísimas gracias señor González muchísimas gracias por el observatorio del rock mexicano gracias gracias a ti